Un silencio que perdura una eternidad Un camino sin salida es la realidad Tu mirada es preguntar qué contestaré Aunque calles porque temes mi respuesta cruel Creo yo que he llegado el momento porque ya lo decidí Que me marcha por él a su lado no puedo seguir aquí Ya no soy feliz Él me ama, yo le amo Él se sabe razón Aunque no dañar al alma Ya lo nuestro terminó Él conserva aquella magia Que allí se perdió Él me ama, yo le amo He intentado soluciones que jamás logré Él me ha roto mi equilibrio que descomprende Creo yo que he llegado el momento porque ya lo decidí Que me marcha por él a su lado no puedo seguir aquí Ya no soy feliz Él me ama, yo le amo Él se sabe razón Aunque no dañar al alma Ya lo nuestro terminó Él conserva aquella magia Él se sabe razón 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 Ya lo nuestro terminó Ya lo nuestro terminó Desemparación Ya lo nuestro terminó Ya no soy feliz, no te quiero mío Me ama, yo le llamo Desemparación Ya lo nuestro terminó En la cama Y ya lo nuestro terminó Es mi corazón, llevo distinta de mi dolor Me descomendé, no te quiero ver Comandador mi cariño 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 Comandador mi cariño